Acá les muestro un tablero que tenemos armado en el local para poder mostrar a todos los equipos que comercializamos. Pero dentro de esto les quería destacar este equipo, que es un equipo que desarrollamos nosotros, que se comunica en este caso con un ME237, que es este equipo que está acá, que puede medir tensión, corriente, todos los parámetros. Y podemos visualizarlo en este equipo y lo más importante es que podemos activar alarmas. Nosotros tocamos la letra A, vamos a entrar a un menú de alarmas, que nos va a permitir configurar entre tres alarmas por cualquier tipo de parámetro. Por ejemplo, tocamos uno, podemos, cuando lleguemos a 250 kW de potencia demandada, que se active una salida y de esa manera activar una alarma, o si no, simplemente bajar un contactor para sacar una máquina fuera de servicio y no pagar penalidades. También lo podemos, tocamos Enter con esta tecla de acá, podemos ir variando el valor. Por ejemplo, no sé, 240, simplemente con eso, y ya tenemos configurada la primera alarma. Después tenemos dos alarmas más por cualquier otro parámetro. Por ejemplo, la alarma 2, podemos configurarla, por ejemplo, no sé, por factor de potencia, por potencia promedio, cualquier otro parámetro. Y la última alarma, que es la alarma 3, que está acá, es alarma especial, nos permite tener una alarma por problemas de calidad de energía. A ver, esta, ¿no? La 4, perdón, la 4. Esta nos permite tener una alarma por calidad de energía, si la tensión está menor a 190 volt, o mayor a 243 volt, o si la frecuencia está por debajo de 49 Hz, o arriba de 51 Hz, o la distorsión armónica es mayor al 10%. También tenemos otra posibilidad, que es la de tener un banco automático de capacitorios. O sea, este equipo nos va a permitir utilizarlo como relé barimétrico, midiendo las tres fases con un analizador de calidad de energía, le ponemos qué tamaño de escalón, cómo queremos hacer el pase de escalones, y si queremos que esté activo o no queremos que esté activo, cuántas muestras utiliza para hacer el promedio. La verdad que es un equipo que está bárbaro para evitar todas las multas que nos cobra la compañía eléctrica.